Un saludo para ¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a La Huella de Guitar En el vídeo de hoy vamos a combinar tres lyrics, tres frases que combinan música clásica y rock al estilo de grandes guitarristas como Jason Baker o Michael Romeo Vamos a ver que están tocados un tempo medio y que incluso aunque los toquéis despacito van a sonar muy muy bien ya que son muy melódicos Esto nos va a hacer ir creciendo en cuanto a nuestro tempo, nuestra destreza en el mástil y nada, con práctica seguro que lo vamos consiguiendo. ¡Vamos a por ello! Esta primera frase que vamos a ver corresponde al trabajo de Michael Romeo y Symphony X Vamos a ver que está tocado utilizando la escala frígea dominante en el tono de sí y nos va a poner a prueba nuestra mano Vamos a mantener nuestra mano derecha tocando semicorcheas todo el rato con movimiento de pua alterna Para que nuestra mano izquierda vaya haciendo una serie de frases utilizando la tercera cuerda al aire como nota pedal y ya os digo, dentro de esa escala frígea dominante Vamos a mantener ese movimiento semicorcheas de pua para empezar tocando en esta escala en 13, 12, 10, 12 y a partir de ahí lo que vamos a hacer es como os digo, mantener esa tercera cuerda al aire en este caso daremos tres semicorcheas más para seguir ahora con algo que vamos a ir haciendo que es moviéndonos a lo largo de esta tercera cuerda hacemos 10, 8, 7 la cuerda al aire y 8, 7, 5 es decir lo vamos a hacer por dos veces así vamos subiendo el tempo nos vamos a ir a una segunda parte ahora en la que vamos a subir hasta la parte de más arriba del mástil y vamos a seguir vamos a hacer 7, 5, 4 en esa misma tercera cuerda para seguir con 1, 0, 1, 0 y después de dos semicorcheas más al aire hacer 1, 0, 1, 4, 1, 0 es decir vamos a hacerlo de atrás esta parte y otra vez lo hacemos dos veces para volver a iniciar otra vez la frase hacemos la segunda parte aceleramos un poco para tocar esta melodía de Jason Baker de su trabajo perpetuo al bar vamos a tener que tocar una frase que va atresillada es decir vamos a ir metiendo tres notas por compás vamos a utilizar la escala de la menor armónica este sonido como os digo es muy importante para la púa ir manteniendo ese movimiento de atresillo y vamos a hacer vamos a empezar en la nota la hacemos 12, 11, 12 seguimos con 9, 10, 12 y hacemos 9, 10, 9 en tercera para volver atrás por el mismo camino volvemos a empezar otra vez pero esta vez vamos a seguir hasta el 13 de la segunda cuerda a través de 9, 10, 12 y 10, 12, 13 en segunda cuerda no está un tempo altísimo tampoco pero sí que hay que tener una buena ejecución ahí para no perderse ni una nota vamos a seguir después utilizando la escala de Do mayor vamos a hacer una melodía muy parecida hacemos 15, 14, 15 en quinta cuerda seguimos con 12, 14, 15 en cuarta y 12, 14, 12 en tercera cuerda para volver hacia atrás llegamos otra vez al principio hasta esa nota Sol el 15 en cuarta cuerda lo hago del atrás todo el entero para acabar con 11, 12 en quinta cuerda y 12, 14, 15 lo cual nos va a llevar una segunda parte tocada a semicorcheas vamos a cambiar ahí el pulso, el ritmo y vamos a ver nota para esta segunda parte vamos a utilizar el recurso de ostinato algo muy característico en guitarra neoclásica y en música clásica vamos a hacer en donde vamos a estar repitiendo la nota Mi Mi bemol y Mi otra vez es decir seguimos en esa escala menor armónica pero utilizando ese ostinato como os digo ayer para movernos ahora una cuarta y hacer prácticamente lo mismo ahora lo vamos a hacer desde 5 en tercera cuerda y vamos a hacer en 7, 6, 7 ese ostinato esas tres notas que se repiten todo el rato ¿verdad? lo hacemos de atrás para acabar con 10, 9, 7 en tercera cuerda por dos veces y 10, 9, 7 en cuarta cuerda lo cual nos haría unirlo con ese principio que hemos visto con esa primera parte lo hacemos otra vez despacio y 12, 6, 7, 8 y 12, 6, 8 y 14, 9, 8 y 14, 8 y 15, 9, 9, 9 10, 9, 10 10, 10 y 12, 10 10, 11, 10 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13 Para este tercer lick vamos a combinar el recurso de tocar triadas sobre los acordes Y combinar la técnica de ligado con la de pú alterna Vamos a hacer este patrón Vamos a empezar por ejemplo en una tríada de mi menor Donde hacemos 15, ligado 19, ligado 15 Para seguir con 17 en segunda, 15 primera, 17 segunda y 16 tercera Es decir, lo que sería una tríada de mi menor Si movemos ese patrón dos octavas hacia atrás Daros cuenta de esto para la púa también nos va a costar Ya que vamos a tener que pasar por segunda y tercera cuerda Por dentro de las cuerdas seguramente Y pasar eso, como decía, una octava más grave Nos vamos a 12, 16, 12 Y 14, 14 en cuarta, quinta cuerda Es decir, lo mismo que hemos hecho pero una octava más grave Para acabar con otro octava más grave Es decir, estaría tocado a tres octavas Como se nos acaban las cuerdas Vamos a tener que subir a la nota así en el 7 de sexta cuerda Lo unimos todo Vamos a hacer exactamente lo mismo en una tríada de re mayor Ahora en 14, 17 En primera cuerda Y 15, 14 en segunda, tercera El mismo patrón para la púa, para los ligados Pero cambia el patrón de la forma de nuestra mano izquierda Para hacer esa tríada de re mayor en este caso Vamos a tener que hacer esa nota más grave en el A del 5 de la sexta cuerda Vamos a hacer una última tríada Va a ser la de do mayor Subimos dos trastes más arriba en el mástil Lo que ya hemos hecho para re Quiero decir, 12, 15, 12, 14 Perdón, 13 en segunda, perdón Lo que pasa es que ahí he vuelto a ascender a re otra vez Y volver a empezar otra vez en mi Lo hacemos todo seguido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!